¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, cuidado con el carro! El día de lunes no les vuelven a llegar el agua, vuelven a manifestarse. Probablemente es lo que ellos dijeron. Perfecto, entonces el día de hoy se saldrá alguna plática y en qué acuerdo llegan, ¿no? Sí, nosotros probablemente al rato vamos a tratar de contratar con la constructora para ver qué está pasando, ver si en verdad ya está lo del agua, hacerles llegar lo que pasó acá en el fraccionamiento y que ahora sí ellos traten también de buscar las soluciones que ellos también se pongan en nuestro lugar de este conflicto que está dado por ese problema de líquido que hemos tenido todos los años acá. Ese siempre ha sido el problema creo que más fuerte, el agua. ¿Me recuerdas su nombre? Antonio Montes. Gracias Antonio. Bueno, pues ahí escuchamos ya el plato del comité. Lo nuestro nuestro. Que va de la alta justicia. El plato del orgullo. Cuatro. Dos. Dos de las leyes. Dos. Tampagado. Dos. Dos. Sí, analizar sobre lo que pasó, ¿no? Sí, principalmente, o sea, lo que menos nosotros queríamos como comités, o sea, que pase eso, que haya un conflicto entre vecinos, porque el problema, sí, porque el problema no es entre nosotros, o sea, el problema es contra la constructora que no está haciendo su trabajo, este, entonces es simplemente eso, o sea, y tampoco hacer que hagan algo diferente, simplemente que hagan lo que tienen que hacer como constructoras, entregar al 100% con todos los servicios básicos es lo único que exigimos, no exigimos alguna otra cosa, simplemente eso, que ellos entreguen, como debe de ser. Gracias. A veces se me corta acá, güey, como que no, pero bueno, 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 sí.